De las percusiones, mi hermanito, Mash Moreira De las percusiones, mi herara Música Solo si pudiera olvidar y borrar el pasado, matar, ya estás muy adentro de mí, no te puedo sacar. Música Música Vendigo en ti, eres mi tradición. Música Veneno 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 en mí, eres mi tradición. Música Veneno en mí, no puedes salir. Música 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 Música